Hace unas semanas le presentamos los precios de las aves de corral que la gente busca para la cena navideña. Y bueno, con la noche buena a la vuelta de la esquina, fuimos a ver si están más caras o su costo se mantiene. Veamos. Estamos a pocos días de las celebraciones de fin de año y las gallinas, chumpes y patos son parte del banquete. Hace unas semanas le presentamos cuánto le puede costar el plato principal de la cena de noche buena o del 31. ¿Cree usted que el precio de esta se ha mantenido o ha aumentado? Hoy nos trasladamos hasta el mercado central de San Salvador para constatar si los precios de las aves de corral se han mantenido o han aumentado en esta época navideña. Estaban las gallinas indias a 15 dólares y los chumpes a 70. ¿Dusminuidos? No, lo mismo, se ha mantenido el precio. Tener lo mismo de siempre. Hay para todos los presupuestos. Todo depende del tamaño y del peso. Los comerciantes afirman que los precios se han mantenido y en caso de que haya un aumento esperan que no sea una cantidad considerable. Los chumpes los tenemos a, el más caro pues a 65 dólares que es el más grande, ¿verdad? Y el más pequeño pues está entre los 30, 40 dólares. La gallina está, no ha subido de precio a 15, 14, hasta 16 dólares, pero la más grande. Podría ser que aumente porque nosotros vendemos conforme compramos. Pues no es mucho porque también nosotros no le permitimos al proveedor pagarle más de lo debido. Además, esperan que mientras la noche buena se acerque, los clientes busquen hacer sus compras. Ellos ofrecen vender las aves desplumadas y listas para cocinar. Con los patos iguales de 6, 8 y 12 dólares. Los pavos desde los 30 a los 60, los más grandes. Hay algo que se ha mantenido en los precios, ¿verdad? A pesar de que no ha entrado mucho, se ha mantenido bastante el precio. Pues por el momento no mucho, ha sido poca, pero hay bastantes clientes que ya han llegado a prepararse, ¿verdad? Con tiempo porque saben que a veces como puede bajar o puede subir, ellos hacen su pedido con anticipación. Prepare su presupuesto para darse el gustito con la cena navideña y de fin de año. Con imágenes de José Escobar, Sofía Xi, Noticias Cuatro Visión.